El exprisionero político Ramón Alejandro Muñoz González, esposo de Sonia Garro, fue agredido el pasado 7 de febrero mientras caminaba por un parque de la capital cubana. Al ser entrevistado por este reportero, Muñoz comentó. El día 7, a las 8 de la noche, yo me dirigí a casa de una hija mía que vive en Zamora. Iba con el expreso político, igual que yo, Eugenio Hernández Hernández, que es de la causa nuestra y de la señora Sonia Garro. Nos dirigíamos por la esquina de mi casa del 118 hacia el hospital militar. Y a mediados de cuadras, Eugenio va por el parque que divide la senda de mi casa. Y yo voy por la calle. Viene una bicicleta con un hombre desconocido y me da un golpe al hombre. No me doy cuenta de lo que él había hecho, porque me había. Cuando ya le caigo atrás, que trato de alcanzarlo, noto que Eugenio me dice, tiene sangre en el hombre. Y cuando me miro tenía una cortada, porque fue con un pico de botella, porque él lo soltó. Una cortada de seis puntos que me dieron cuando llegué al hospital. Y nunca supe quién es. Nunca me había pasado eso en mis 52 años que tengo. Todos sabemos lo que a lo largo de toda esta lucha, le ha pasado a nuestros hermanos como a Laura Poyán, y otros hermanos como este de Payá, Miguel Valdés Tamayo, y entre otros que han perdido hasta la vida. Al preguntar a Muñoz si tenía algún enemigo que pudiera haberle hecho esto, respondió. Bueno, yo tengo dos enemigos. Confidencialmente, eso yo lo he explicado al mundo entero. Yo solamente tengo dos enemigos, Fidel Castro y Raúl Castro. Lejos de eso es la seguridad del Estado. No pueden ser otras personas los que dirigieron esta acción. Cuatro días antes de esta situación, de este incidente, la seguridad del Estado se personó en mi casa. Y me pidió que me estuviese tranquilo, que no hiciera nada, que no fuera la jamás de blanco, que si yo, cuándo iba a abandonar el país. Cosa esta que no tengo ninguna intención, a pesar de que he ido a mis entrevistas, porque sí sé que mi familia ha sido víctima de estos misivos. No les dan trabajo, mi hija, mis otros hijos. Cuando van a buscar trabajo no se lo dan. Y temo porque a mi familia le pase algo. Tengo un temor terrible, incluso esto me pasó el sábado y no lo quise denunciar, pero bueno, decidí hacerlo porque esto puede pasarme algo entonces. Mañana es necesario que el mundo conozca lo que está pasando conmigo y con mi familia. ¿A qué crees que se debe esta agresión? Bueno, esta agresión se debe a que después que yo salí de prisión, no he dejado de visitar a mis hermanos, no he dejado de hacer denuncias, he visitado a Rodile, he visitado a ti, sigo haciendo mis actividades. El día 10 hice una actividad en mi casa donde fueron pocas personas, pero bueno, ellos estaban allí, ellos saben, pues no sé cuál es el método que ellos tienen para enterarse. Independientemente de eso, que yo lo publico, yo no tengo que esconderme para una actividad, si yo quiero que la paren. Y cuando la paren, bueno, ya daré una respuesta. Y entonces, al mantenerme en esta situación, yo creo que esta es la manera que ellos tienen y que siempre han tenido para poder pararme. La única manera que ellos van a tener de pararme es matándome, porque aún así, aunque sienta miedo, no voy a pararme. Ramón Alejandro fue liberado el pasado 9 de diciembre junto a su esposa Sonia Garro y su compañero de causa Eugenio Hernández, tras permanecer dos años y nueve meses en la cárcel a la espera de juicio.